Video Análisis de Policía de Investigación, del día 29 de enero del 2013. Lugar de los hechos, Avenida Montevideo, número 257, Colonia Lindavista, Delegación Gustavo Amadero. Se aprecia el ingreso de dos sujetos al establecimiento, ambos con gorra, desplazándose en diferente dirección, amenazando a las personas que se encuentran en el lugar. Momento, en que salen del establecimiento. En esta toma, el sujeto de ropa clara, mismo que porta una mochila, amenaza a las personas, al parecer con arma de fuego y los desapodera de sus pertenencias. Se observa al segundo sujeto, con una bolsa de color claro, desapoderando de sus pertenencias, a los clientes del lugar. Y al fondo de la imagen se aprecia el primer sujeto. Segundos después, salen del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!